Hola, soy Jesús Chucho Saavedra Suárez, tengo 47 años y soy el gerente general de la organización Saavedra. Soy un gerente nocturno, más que todo, o de pronto fines de semana, entonces creo que no me interesa la televisión comercial, me interesa la televisión que produce en el ser humano como un movimiento interno para cuestionarse. Y eso es lo que creo que la televisión debe hacer, o sea, darnos una enseñanza y decirnos de dónde somos y para dónde vamos. Bueno, la región que mejor gastronomía tiene Colombia son todas, pero es que cada una de las regiones es totalmente diferente. Yo podría hablar que la del Pacífico, la región del Pacífico, tiene una gastronomía, de pronto las más exquisitas que tiene Colombia, pero también es una de las gastronomías más olvidadas de Colombia. Aquí espero empezar a reunir pistas que me lleven a encontrar un plato ancestral indígena, preparado a partir del cogollo de palma de iraca y de una rana que se llama memboré o memburé. También espero acompañar mi plato de un plátano primitivo, que es la base fundamental en la alimentación de los embera, aquí en esta zona del territorio nacional. Bueno, lo que más me gusta del programa En Busca del Plato Perdido es que nos da la posibilidad de recorrer las regiones, de saber que hay una gastronomía puntual, pero que a través de esa gastronomía puntual se ha desarrollado un sinnúmero de acontecimientos que muchos de nosotros no conocemos. Afortunadamente existe el programa para quienes lo vemos y podemos decir, oye, me gustaría ir a tal región, no solamente a comer algo, a visitar algo, a ver algo, sino a la posibilidad de poder interactuar. Me encanta ir en busca del plato perdido y siento que el Urabá me ha dado un gran conocimiento y el placer de estar aquí en la mesa compartiendo con dos amigas hermosas de la comunidad Embera Catío, aquí en El Resguardo Hayque Gasal. La comida nos cuenta de algunos elementos importantes y particulares de las regiones, porque definitivamente alrededor de la cocina, alrededor de los alimentos, es donde se han construido las historias de nuestros pueblos. Es necesario hacer este tipo de programas mostrando qué es lo que en realidad somos nosotros desde la parte gastronómica. ¿Por qué? Porque los abuelos se están muriendo y el saber se está perdiendo. Loli, ¿quién te enseñó a ti a hacer este plato? Mi mamá, mi abuela, pues toda la familia. Creo que viajar es el plato más exquisito que pueda tener cualquier ser humano. Es el mejor placer que pueda haber sobre la Tierra. Y los invito a que hagamos juntos la televisión que queremos.